Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él es poderoso para sacarme adelante. Esa tiene que ser nuestra esperanza como creyentes. Tenemos un Cristo vivo, un Cristo glorificado, Él es poderoso. Mire, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos está disponible hoy para ti. Y en tu situación, el Cristo vivo y poderoso está listo a obrar. No sé la situación que estés pasando, pero este día recuerda que tienes un Cristo vivo. Él es poderoso para sacarte adelante. Mire, en lo peor de su situación, Job dijo estas palabras. Job 19.25 Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job se sentía desfallecer, pero examinemos un poquito las palabras y la fe de Job. Esta fe en Cristo que tenía Job, que lo sostuvo en sus momentos más difíciles. Y así el Señor te quiere sostener a ti a través de la fe. Mire, para empezar, dice, yo sé que mi Redentor vive. La palabra Redentor se refiere a un pariente cercano, a un familiar que debía rescatar a su familia y a su herencia cuando caían en un problema. Cuando se moría un ser querido, como fue el caso de Ruth y Noemí. En ese caso, Boaz fue su Redentor. Así que el Redentor es un pariente cercano que nos rescata. ¿Sabe usted quién es el Redentor de los cristianos? Jesucristo es nuestro Redentor. ¿Puede decirlo conmigo? Jesucristo es mi Redentor. Mire, Él no es un Dios lejano. Él se hizo hombre, se hizo nuestro pariente. Y estando en la condición de hombre, dio su vida por nosotros. Se sacrificó para salvarnos y para darnos una herencia. Cristo es tu Redentor. Ahora, mire lo impresionante, aún en los tiempos de Job, que se considera de los primeros libros de la Biblia, si no es que el primero, aún en esos tiempos ya estaba vivo Cristo. Dice Job en el 1925, yo sé que mi Redentor vive. Está confiando que ya estaba vivo Cristo el que lo iba a salvar. Y mire cómo se profetiza que Cristo iba a morir y a resucitar. Dice, al fin se levantará sobre el polvo. El polvo representa la muerte. Polvo eres y al polvo volverás. Está diciendo que ese Redentor ya vivía, iba a morir y se iba a volver a levantar. Esa resurrección, mis hermanos, es la esperanza de Job en el poder de Dios. Dice, después de desecha esta mi piel, Job sabía que en algún momento iba a morir. En mi carne he de ver a Dios. Está diciendo, voy a resucitar y mis ojos van a ver al Señor Jesucristo. Mire, cobre ánimo esta mañana, que aún después de la muerte, nada nos puede separar del amor de Dios. Si te has preguntado qué fue de tus seres queridos creyentes que ya murieron, quiero decirte hoy que con sus ojos ellos ya vieron al Señor Jesús. Ya están en la presencia de Él, porque Él es su Redentor que venció a la muerte. Pero además, nosotros los que aún vivimos, tenemos el poder resucitador de Cristo. Para Él no hay nada imposible, es un poder sobrenatural, es un poder ilimitado. Mire, lo que más limita a los hombres es la muerte. Pero Cristo venció a la muerte, venció el pecado. El poder de Cristo te puede sacar de esa depresión, puede romper cadenas de adicción. El poder de Cristo te puede dar fuerza para soportar la tentación. Mi Redentor es poderoso y Él te va a sostener. Aunque hoy sientas que desfallece tu corazón, solo Cristo, nuestro Redentor, es nuestra esperanza. En Él hay poder sobrenatural, en Él hay amor y comprensión que no lo vas a encontrar en otras personas. Mire, por más que uno quiera poner su esperanza en las personas, al final nos vamos a decepcionar. Mire cómo Job estaba decepcionado de sus amigos. Versículo 13, 19, 13 de Job dice, hizo alejar de mí a mis hermanos, a mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. A veces en las peores situaciones la misma familia le da la espalda a uno o uno mismo les puede fallar a ellos. Mire el 15 dice, los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. 16, llamé a mi siervo y no respondió. Mire el 17, aún se decepcionó de su relación matrimonial. Dice, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Al final del día, nuestra esperanza no puede estar puesta en las personas, porque las personas no son nuestro Redentor. Mire, deje de pensar que las personas le van a salvar. Solo Cristo es tu Redentor. Solo Cristo te puede salvar. Por supuesto, ya en Cristo contamos con nuestra familia espiritual, nuestros hermanos en Cristo. Pero aún ellos vienen a ser instrumentos en las manos de nuestro Redentor. Él debe ser nuestra esperanza. Termino con esto. Tu sufrimiento tiene un propósito. No solo para ti, sino un propósito de bendición para las demás personas. Después vas a poder fortalecer y consolar la fe de otras personas que sufren. Mire cómo dice Job en el 23. ¿Quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién dice que se escribiesen en un libro? Mire qué curioso que ahora nosotros somos beneficiados con el libro de Job y con el libro de la Biblia. Dios respondió a esta oración de Job y sus palabras fueron escritas, fueron registradas. Y ahora son de bendición para todas las generaciones. Para aquellos creyentes que sufren y se ven reflejados en la historia de Job. Y ven que Cristo sigue siendo nuestro Redentor que se levantó del polvo. Confía que en tu sufrimiento Dios tiene un propósito y te va a usar para bendición de muchas personas. Este día recuerda que tienes un Redentor todopoderoso que venció a la muerte. Su nombre es Cristo Jesús.